Y arrancamos este partidazo, vamos a ver en qué claro salen las correas Caseta, Telefónica y Alcantarico, el número 11, Ponte de Uruguay Es interceptado, viene pa'lito a la montaña, el número 2 Le alcanza a manos de él, el suérico, el número 6, el suérico El número 3, el suérico, la larga distancia, recupera El número 4, Pablito, se levanta, el balón es para el número 6, el suérico aquí Al número 7, 7, al 6 Tampoco como este suérico, no quiere caer 2, 3, intentos de H1, amigo Estos amigos muy brillosos que vienen a presentarlo H1, ahí está listo Y vemos aquí, el número 4 se duerme, el número 4 se la roba El otro 4 Y ahí vemos, regresa nadie Y vamos a ver, Caseta, Telefónica, el número 12, el 11, se fue el 4 Ahorita hacemos la promoción ¡Tampoco como este transparency, el número 3, antes de H1K, el número 4 se va a llegar al último 3, la 1, se va a llegar al último 3, la 1… el marcador tres puntores y ahí con esa camisa vemos a esa, vemos a nadie todos conocidos en el 93 está bien firmada y ahí con la llave así fue el 2 o el 3 pero la firmó muy bien, el 3 también dice y ahí con esa 4 a 4 que bonita firmada salga de la llave vuelvo a vuelvo de atrás y adentro vamos a ver que nos va a hacer 4 a 3 el número 23 falta el número 2 esto está con el número 1 y ahí viene caseta telefónica y ahí viene el número 23 falta el número 23 adentro un punto de número 23 el número 23 es el número 23 lácteos y el 3 con el pará hasta el ayuntamiento este es el chaco y el número 8 que nos presenta en esta ocasión hasta el ayuntamiento el número 6 6 una colada no al 3 al 3 al 3 al 3 al 3 al 4 al 4 al 4 quien salga al final al 6 al 6 al 6 al 6 al 6 recupera el número 3 falta el número 6 y ahí vamos a el número 3 tercero el 11 buscato ahí vamos a ver al 8 el 8 buscato encuentra que se le sacaba el tiempo de tiro ya que viene el ayuntamiento el número 2 el número 2 para aquí a su compañía el número 4 se pierna 4 se juega aquí el número 3 la lleva aquí mi juega al 11 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 hay dos posibles dicen a la fe para los dos para los dos para los dos para los dos últimos finales para los dos próximos finales bien y ahí vemos a como el número 3 recupera el el ritmo y también los dos y también de la página de Mario Bros directamente desde el imperio de Noso Número 3 puntones acaba de regalar para los dos muchachos y el escorso una empresa otro cuatro treinta y el escorso y el escorso el número 4 el 3 lanza no consigue nada hay un patito con el eférico trae la bola el número 4 el número 6 el número 6 el número 4 el número 3 el número 5 y ahí viene el número 4 4 a 12 vamos a 23 estamos a 23 muy bien el número 6 el número 6 el número 6 es muy 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 cómodo su hijo pero muy bien muy bien muy bien ahí vemos al número 4 4 para que el número 6 el número 6 ya vamos a salir y vamos a salir con ustedes y antes se pone otro 3 ayuntamiento dos puntos la diferencia y vamos a ver los 3 y vamos a ir los 3 y vamos a ir 3 niños y 2 niñas representativo por municipios en la zona de ventrano uno 3 y otro uno 3 y otro atletismo de 10 de 50 y Letras y que se salga van a venir y se va a venir ahora le vamos a dar la radiación ya le vamos a dar la etapa a los primeros más tres esto va a ser en Atatlauca en la comunidad de Yuchuiki sale y vamos a ver cómo queda el estorno 11 a 8 y ahí vamos al número 4 se levanta el 4 recupera el 7 el 7, el 6, el 8 el 2 acumula y ahí vamos al número 4 4 2 no se pierna le comete una falta fuerza y vamos al número 3 2 segundos después del tiro 2 segundos después del tiro convierte la jugada la tenes juntos ya que le caiga el tiro libre 2 segundos y se acaban la primera bajita la palabra libre continuamente le atimos a un ficha regresamos al partido bueno, terminamos el reto con la luna de Yuchuiki 20 20 y 22 en los premios en la de Yuchuiki el primero 5 y segundo 3 y tercero 3 en la de Yuchuiki la provincia de Yuchuiki 3 3 y tercero y tercero la de Yuchuiki primaria y sexto 2.500 y y tercero y tercero y tercero y tercero federales representativos 5.000 y 2.000 en la barra regional 7.000 y 2.000 y 4.000 y 3.000 en la barra y atletismo 60 y más 1.600 1.600 son 1.700 bienvenidos a 2.000 y 2.000 y 3.000 ahí vamos a la convocatoria le dicen la convocatoria en el circuito San Esteban Adeldoch sale seguimos el partido hacha levantamiento ¡Listo! ¡Listo! ¡Se levanta su compañero! ¡Recupera! ¡Caseta telefónica! ¡Ahí vamos a entrar! ¡Tres! 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 ¡Un más pase! ¡Y después! ¡Felicópalo! ¡Un más! ¡Está bien picado! ¡Pero no hay ganas! ¡A ver! ¡Felicópalo! ¡Seguertos...! ¡Seguertos...! ¡Seguertos! ¡Seguertos...! ¡Seguertos! ¡2! ¡Y a ver! ¡Nom 국a! es el número 11, falla su primer trito, se viene su segundo lanzamiento y está aquí, trae malas a todos, este es el número 11 y ahí vemos la número 4, 4, se levanta el número 4, canasta el número 4 ahí vemos la número 23, vamos a ver qué hemos llegado, caseta telefónica y ahí vamos a los 3, el 4, bajando su recorte el número 4, se levanta el número 4 la anuncia de los números, recto y fea y ahí viene el número 4, 4 para aquí, se levanta el número 4 y viene caseta telefónica con los números 23, se levanta la lástima se queda con sus tíos y no alcanza el ladillo vamos a los 4, 4 para aquí, ganando 5, al 6, 6, un pase al 3, 15, la anuncia, 10 segundos, el 4, al 6 y lástima y ahí vamos a los 3, al 8, al 8, falta de recorte el número 8 4, al 8, 2, al 9, 3, 2, al 8, 3, 2, al 8, 3, 3, 2, al 9, 3, 2, al 8. Karazza del número 8 salimos ahí a la misión de los dos que también tenemos y en el sentido de los tres que vamos a regalar los cinco meses de hoy y ahí vemos al número cuatro el once, ¿qué hace el once? al tres, no, al ocho, ocho ya no pasa el sexto bola de dos y es una buena defensa ahí del equipo de Ayuntamiento la conducción de los tres al cuatro se la regresa a tres, cuatro, tres, cuatro y dos puntos para Ayuntamiento viene el número tres, tres y tres dos puntos ahí del número tres y ahí vemos a Ayuntamiento Ayuntamiento cuatro, cuatro chicanos cuatro, tres, tres vamos a ver que el señor todos ustedes que tienen el equipo lanzan a la segunda vez intento no, no sigue nada se reparta a los otros lanzan el equipo contra la plataforma y la lanza consigue un poquito más 10 minutos y fuerte o más tardísimo Carlos Cabanú ¿dónde está? Carlos Cabanú ¿dónde está? ¿dónde está? Carlos Cabanú Carlos Cabanú ¿dónde está? Carlos Cabanú dice que nos dieron a San Francisco por ese día incieno nada por ahí viene la lanza con Carlos Cabanú y